Después, no, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No hay aquí en desnudo de mi boca con otra sonrisa Te voy a rodar como lágrima entre la lluvia y esla Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño